Música Tal vez, ese maldito lugar, donde sufrí, cinco años de mi vida, entre barros desmetidos, sin yo ver a luz perdida, la libertad, mira que bonita es, vuela libremente. Lo mismo de una vez, ahí, ahí, ahí. En mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento, y feliz yo viviré. En mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento, y feliz yo viviré. Música 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 Música